En Venezuela, el secretario ejecutivo de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, anunció hace minutos en una conferencia de prensa que no hay condiciones para el restablecimiento del diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, como estaba previsto para enero. Nuestra periodista en Caracas, Daniela Zambrano, tiene hasta ahora el desarrollo de la noticia. Una muy buena tarde, Daniela. Laura, 1 y 24 minutos de la tarde en Caracas. Lo ha dicho el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, ratifica que la oposición no va a acudir a ese encuentro previsto para el próximo 13 de enero, hasta tanto no estén dadas las condiciones. Las condiciones es que se cumplen los acuerdos de los que ya se habían hablado en las reuniones anteriores y que incluso eran condiciones para que la oposición acudiera a sentarse en esa primera mesa de diálogo. ¿Cuáles son? Que se facilite el ingreso de las medicinas y los alimentos al país, la liberación de los considerados presos políticos, el respeto a la Asamblea Nacional y el acuerdo de un cronograma electoral. Escuchemos parte de las declaraciones que ofrecía hace algunos minutos Jesús Torrealba. Obviamente, si estas demandas que eran perentorias de cara al 6 de diciembre no han sido satisfechas para el 13 de enero, obviamente no habrá condiciones para el restablecimiento del diálogo directo entre las partes. Entonces, insisto, un planteamiento que alguna vez he compartido con ustedes. La mesa de diálogo no es una editorial donde se redactan acuerdos para empastarlos y publicarlos como libro. No. Aquí se llega a acuerdos para cumplirlos. Si no se cumplen los acuerdos, se está incurriendo en una burla al pueblo venezolano y a la comunidad internacional. Burla que es extremadamente peligrosa en el marco de una situación inflamable desde el punto de vista económico y social como lo que estamos viviendo. Es decir, si a los rigores de la crisis se le agrega el escarnio de la burla, se está incurriendo en una cosa que va más allá de la provocación. Se está incurriendo en una agresión. Jesús Torrealba también agradeció al Papa Francisco hacer referencia al caso venezolano en la misa de este domingo y dijo que era una demostración de lo cerca que sigue del Vaticano la situación que se vive en el país. De hecho, la mesa de la Unidad Democrática envió este fin de semana una carta a Monseñor Pietro Parolin. Recibieron el acuse casi inmediatamente, según lo que explicaba Jesús Torrealba. Y en esa carta precisamente le hacían este planteamiento, que estaban de acuerdo con la carta que previamente había sido enviada desde el Vaticano al gobierno de Nicolás Maduro exhortando a que se cumplieran los acuerdos y ratificando la postura de que simplemente no acudirían a esta mesa de diálogo hasta tanto no estén dadas las condiciones. Ha ratificado además Jesús Torrealba que el 5 de enero se va a instalar la Asamblea Nacional, el nuevo periodo legislativo, pese a las amenazas que ha habido desde el gobierno de que no se va a poder llevar a cabo porque a juicio del gobierno la Asamblea Nacional se mantiene en desacato. Es mi aporte desde Caracas hasta ahora. Volvemos contigo, Laura.